Ha sido un partido difícil. Adrián es un jugador, lo ha demostrado durante todo el año. Creo que está haciendo uno de sus mejores años en toda su carrera. Al principio el partido ha empezado jugando muy bien. Apenas he podido por donde cogerlo. Me ha ganado 6-1 muy rápido. Quizás tenía que haber luchado un poco más ese primer set. Pero creo que después he ido entrando en el partido poco a poco. He conseguido echarlo un poco para atrás. Y que no me pegara tantos golpes ganadores. Y creo que esa ha sido la clave. Luego el cansancio, el calor que hace. Aquí en Sevilla también he ido mermándole un poco. Y creo que al final he sido un poco superior. He demostrado el nivel que tengo. Y contento por la victoria. Y jugar aquí en estas pistas en Alvero. Es la segunda vez que juego en mi vida. La primera vez había sido hace mucho ya, infantil. Y creo que son un poco diferentes a la tierra de la batida normal. Pero uno se acostumbra rápido.